Las noticias de todo el país no se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted. La comunidad de la urbanización La Victoria en Lorica, Córdoba, denuncia el mal estado en el que se encuentra el alcantarillado de la zona. Estas son las aguas negras que salen de la urbanización La Victoria y del Alcantarillado. Todo esto son las inmundas aguas que nos tenemos que tomar todos nosotros todos los días de Dios. Por favor, que se acerquen, que nos ayuden. Llamado de atención a la alcaldía de Lorica, Córdoba, para que solucione es el agua que está tomando la gente. Desde Santander, pobladores de la vereda, el frente del municipio del Playón ponen la cámara de su celular sobre un puente peatonal que más parece una trampa mortal para quienes tienen que atravesar. Ustedes pueden observar cómo se encuentra Zamaca en el estado deteriorado. La misma comunidad le ha tocado que con sus propias manos tratar de repararla, pero como ustedes pueden observar, estos reparaciones son simplemente provisionales por el mal uso que tiene esto. Toda persona que trata de pasar por acá puede correr un riesgo y puede morir. Y por ese puente cruzan a diario muchísimos niños y personas de la tercera edad. Habitantes de Concesión en San Antonio Magdalena exigen la pavimentación de la vía principal de acceso al corregimiento. Donde todavía estamos en la época de los indios, que no tenemos una carretera digna de estos corregimientos. Por favor, se las hacen llamadas a los alcaldes, presidentes, gobernadores. ¿Qué les pasa con estos corregimientos que los tienen olvidados? Corregimientos de los cuales, como ella dice, nadie se acuerda. Envíe su video a través de la aplicación Casa Noticias RCN o por WhatsApp al 32995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado.